Hola amigos de AndroidSys, en esta ocasión les voy a enseñar a cómo instalar Ubuntu en el sistema operativo Android, en cualquier dispositivo Android. Para ello clicaremos en la aplicación Ubuntu Installer y en la Install Guide. Aquí seleccionaremos uno de los dos sistemas que tenemos disponibles, en el caso de la aplicación gratuita solo tendremos disponible la versión 10.10. Bien, nos descargaremos el script, la imagen completa de Ubuntu, desde aquí la descargamos, yo no la voy a descargar porque ya la tengo descargada. También nos descargaremos el VNC Viber, es una aplicación gratuita que encontraremos en el Play Store. Y el Terminal Emulator, también otra aplicación gratuita disponible desde el Play Store. Bien, una vez tengamos todo esto descargado e instalado, ya podremos salir del Ubuntu Installer. Tened en cuenta que tardará un poco porque la imagen de Ubuntu son 600 MB. Ahora nos vamos a un explorador de archivos, como por ejemplo el SFill Explorer, y nos vamos a la carpeta Downloads. Aquí tenemos la imagen y el script que hemos descargado antes. Clicando sobre ellos, les diremos Extraer En y seleccionaremos la SD Card. Tienen que estar los dos archivos descomprimidos directamente en la raíz de la SD Card, sin meterse en ninguna carpeta ni nada por el estilo. Yo no los descomprimo porque ya los descomprimí antes y los tengo todos preparados. Aquí abajo los veis los dos. Una vez hecho esto, ya podremos salir del SFplorer, o ROT Explorer, o el explorador de archivo ROT que tengáis vosotros, y abrir el Terminal Emulator. Ahora tipearemos CD espacio SD Card. Esto nos introducirá en la SD Card del dispositivo. Ahora clicaremos SU para obtener permisos de superusuario. Y acto seguido LS, que nos dirá todos los archivos que tenemos, nos listará los archivos que tenemos en la SD Card. La penúltima entre penúltimas líneas son los archivos, el de la imagen y el SH que hemos utilizado. O sea, que vamos a utilizar. Ahora tecleamos SH espacio Ubuntu V6 punto SH. Y clicamos al Enter. Ese es el archivo .sh que hemos descargado en el paso anterior. Ahora en este paso a vosotros os pediría que introdujerais la resolución de pantalla de vuestro dispositivo. Yo no me lo pido porque ya lo he hecho antes. Lo tengo todo preparado para enseñaroslo. Pero vosotros la tendréis que poner. Yo he puesto 1024 x 600 megapíxeles. Que es la resolución de la Galaxy Tab de 7 pulgadas. Bien, lo dejamos en segundo plano, clicando en Home. Y ahora nos vamos y abrimos el VNC Viber. Este programa es el que nos va a ayudar para conectarnos, o sea, para abrir Linux Ubuntu. Aquí en la primera línea pondremos Ubuntu en minúsculas. En la siguiente pondremos la contraseña Ubuntu en minúsculas también. Después pondremos localhost en minúsculas. Y el puerto 5900. Clicaremos aquí y elegiremos la resolución más alta que hay, que son 24. Y clicaremos la casilla de verificación del mouse. Ahora le damos a conectar. Y se nos abre la distribución 12.04 que he elegido yo en el escritorio LXDE de Ubuntu. Como podéis ver es una versión totalmente funcional. Lo primero que tenemos que hacer es poner Touchpad. Para que podamos controlar la flechita del ratón. Esta versión de Ubuntu es totalmente funcional. No nos borra ni el sistema operativo Android ni nada. Es como una aplicación que trabaja en segundo plano. Trabaja encima del sistema operativo Android. Tenemos aplicaciones. Tenemos todo lo que tendríamos en el escritorio LXDE de la versión de Ubuntu 12.04. O de la 10.10 que si hubierais elegido vosotros. Vamos a hacer una suma para que veáis que funciona la calculadora. 7 más 7 igual 14. Como veis la calculadora funciona correctamente. Tenemos navegadores de internet. Tenemos el calendario. Bueno, todo lo que tiene el sistema operativo Ubuntu funcional. Al 100%. Aquí veis el calendario. Y si nos vamos a las aplicaciones. Al menú de la distribución. Vemos las diferentes opciones que tenemos. Los dos navegadores. El Chrome y el Firefox. Vamos a abrir el Firefox. Aunque veis que ahora tarda un poco. Tened en cuenta que. Yo estoy haciendo una grabación de pantalla. Tengo el terminal emulator abierto. Tengo el UMS Viber abierto. Y tengo. El Ubuntu lógicamente abierto. Lo que más consume es. El grabador de la pantalla. Para que veáis el proceso que estoy haciendo. Pero en teoría. El. El dispositivo sin estar grabando la pantalla. Funciona muy rápido. O sea es una experiencia agradable. No es. Así lento como estáis viendo ahora. Tened en cuenta que el grabador de pantalla. Consume muchísimos recursos. Y hace que vaya la cosa más lenta. ¿Ves? Aquí tenemos la página de Google. Podemos. Teclear por ejemplo. La página de Android 6. Y acceder a ella. Para que veáis que funciona. Seleccionamos la opción de introducir texto. Android 6.com Ahora clicaríamos en la línea de Android 6. Y se debería. De abrir. La página de Android 6.com Os lo vuelvo a repetir. El sistema. Si no estoy grabando la pantalla. Va muy rápido. No. No te agobias nada. Porque ya te digo que es muy rápido. Es una experiencia bastante buena. Aquí tenemos la página. Ahora simplemente. Ahora simplemente. Podríais. Trastear el sistema operativo. Y ver. La curiosidad de tenerlo en un. En una tablet. En este caso. Ten en cuenta que en un móvil. Es una experiencia un poco. Dificultosa. Para salir. Tendríamos que ir al menú de opciones. A la tecla de menú. De Android. Y poner desconectar. Después nos saldríamos del VNC Beiber. Y después nos tendríamos que salir. Teclando. Exit más Enter. Dos o tres veces. En el terminal emulator. Cuando queráis entrar. Otra vez al sistema operativo Ubuntu. Tendríais que abrir. Terminal emulator de nuevo. Y. Tipear lo que hemos. Puesto antes. Cd espacio. Sdcar. Clicáis al Enter. Después su. Para obtener permisos de superusuario. Y el comando ls. Os lo podéis ahorrar. Simplemente tendríais que tipear de nuevo. Ubuntu. O sea. S H. Espacio. Ubuntu. V6. Punto sh. Y clicar en Enter. Pondréis de nuevo el. Terminal emulator en. Segundo plano. Y abréis el VNC Beiber. Y esta vez solo tendríais que darle a conectar. Porque la conexión anterior ya la tendríais guardada. Y con esto ya se os abriría el sistema operativo otra vez Ubuntu. Como veis es bastante curioso. Y funciona muy bien la verdad. Yo lo he probado y. Funciona muy bien. Bien. Espero. Haberles sido de ayuda. Y que les sirva este tutorial para por lo menos. Trastear un poco con el mundo Android. Y el sistema operativo. Ubuntu. De Linux. Aquí me despido. Y nos vemos en el siguiente tutorial. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.